Bien, debemos recordar que esta campaña surgió en octubre de este año como un acuerdo de la segunda asamblea entre el CNISIS realizada en Chiapas en octubre de este año se aprobó la realización de esta campaña nacional e internacional. Bien, a continuación, bueno, el día de hoy nos acompañan integrantes del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanisco, el compañero Rosario Peralta que también es concejal del pueblo de San Pedro Tlanisco y la compañera Yolanda Álvarez Etina que forma parte del movimiento y es esposa de Lorenzo Sánchez Berrizabal, uno de los cinco compañeros presos y la compañera Carmen García Velázquez es esposa del compañero Fidencio Aldama de la Tribu Yaqui ella no nos acompaña con su presencia pero nos envió un mensaje de solidaridad y la compañera Magdalena García Durán que en unos momentos va a estar acompañándonos también nos acompaña el licenciado Juan de Dios Hernández Monge del Movimiento de Abogados Insumisos Zapatistas y es abogado defensor de Lorenzo Sánchez Berrizabal ahorita nos va a dar unas palabras la compañera esposa de Lorenzo Buenos días a todos los presentes, a los medios, a las personas que nos han permitido permiso por estar aquí difundiendo nuestro problema y a todos los compañeros que están aquí con nosotros y los que todavía vienen en el camino Buenos días, soy la esposa de Lorenzo Sánchez Berrizabal uno de los presos, de los cinco presos de la comunidad indígena en agua de San Pedro Tlanisco me llamo Yolanda Álvarez, indígena en agua de la comunidad de San Pedro Tlanisco y les voy a leer un poco, un resumen de todo nuestro problema tanto de la comunidad como de nuestro problema de los presos Movimiento por la libertad de los defensores del agua y la vida de San Pedro Tlanisco comunidad indígena pronunciamiento por la campaña nacional e internacional por la libertad de los presos y presas de San Pedro Tlanisco y la tribu Yaqui al pueblo de México y el mundo a los medios de comunicación la historia de los indígenas puede ser diferente cada comunidad cuida y aprovecha sus recursos naturales según sus necesidades, tiempos y modos cada comunidad se organiza y lucha, resiste pero también cada comunidad recibe el golpe de una más cabezas de la hidra capitalista en su territorio y si bien no a todos nos golpea del mismo modo en el mismo tiempo y a todos los pueblos originarios y no solo nosotros hemos sufrido violaciones, explotaciones, represión o ido parte de los que quieren adueñarse de nuestro territorio recursos 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 y que poco a poco nos han ido quitando nuestra cultura hoy estamos aquí como consecuencia de ese común de ese común en dos pueblos indígenas que si bien estamos muy distantes en geografía nuestros corazones están unidos por el dolor y la rabia de tener a compañeros secuestrados por el Estado nuestra historia la historia de San Pedro Tlarisco en lucha por el agua y ahora por la libertad inició hace más de 20 años esta comunidad indígena en el agua de San Pedro Tlarisco municipio de Tenanco del Valle del Estado de México se encuentra ubicada en las faldas del llevado de Toluca la que por su misma ubicación cuenta con manantiales, ríos, bosques y recursos que siempre han sido cuidados y aprovechados por la comunidad pero a finales de los ochentas ante el auge de un sistema neoliberal y la industria florícola en el municipio de Villaguerrero la historia de nuestra comunidad da un giro y comienza la lucha por la defensa del agua en contra de la voracidad de los empresarios florícolas los empresarios de Villaguerrero vecinos del lado sur de nuestra comunidad inician su aberración a despojarnos de nuestros manantiales para usos a su favor esto con la complicidad del gobierno del estado obligado a la comunidad a firmar un convenio para dejar de utilizar el agua a cambio de un pozo artesano los empresarios florícolas encabezados por un representante Alejandro Isaac Basso alegaban tener un título de concesión sobre el río sin embargo en el año 2000 la comunidad obtiene un título de concesiones en favor de cuatro manantiales y al enterarse se inconforman a través de su representante el mismo personaje en el 2001 la comisión nacional del agua inicia un proceso de nulidad del título que le tenía otorgado la comunidad en este tiempo la comunidad se entera que la gente de Villaguerrero no tenía concesión y que hasta ese mismo año le habían concesionado el agua de un mismo río es así donde la comunidad se organiza y retoma la lucha por el agua pero en el 2003 estando en un proceso difícil entre ambas comunidades una comisión integrada por 11 personas de Villaguerrero deciden internarse en el río de la comunidad sin avisarle a este algunos pobladores de Tlalisco se percatan de este de este y ejerciendo nuestras costumbres y tradiciones tocan las campanas para reunir a la gente e ir a investigar la visita de los vecinos ya que se tenía el temor de que envenenaran el agua al reunirse con ellos en el río los vecinos alegaban que el agua que el agua llegaba a estar para mejor llegar a un acuerdo decidieron decidieron subir a la delegación de la comunidad pero en el trayecto de ser sin órdenes de aprehensión para detener a los compañeros del anterior comité de autobús y a un integrante del comité del comisariado ejidal durante los meses de mayo y junio tuvieron que comparecer decenas de vecinos de la comunidad a la Procuraduría del Estado de México creó una fiscalía especial para el caso y para citar a los vecinos utilizó el padrón electoral y fue hasta el mes de julio cuando las libran las órdenes de aprehensión en contra de ocho compañeros a partir de ahí nos damos cuenta de que la intención del gobierno del Estado de México en la comunidad por haber levantado la voz por haberse organizado para defender su recurso natural que los compañeros más buscados habían sido más visibles dentro de la lucha por la defensa del agua y en ese mismo mes detienen al compañero Pedro Sánchez Berrizabal Teófilo Pérez González al compañero Pedro Sánchez Pedro Sánchez Berrizabal lo acusa en domicilio calificado privación ilegal de la libertad su proceso duró dos años y sentenciado a 52 años de prisión apeló la sentencia pero el Tribunal Superior de Justicia ratificó la sentencia actualmente lleva 15 años y 5 meses en prisión el compañero Teófilo Pérez González también lo acusan del mismo delito fue sentenciado a 50 años de prisión también apeló la sentencia y sin embargo se la ratificaron actualmente lleva 15 años y 5 meses en prisión recluido recluido los dos en el penal de santiacito almoroya de juárez méxico a partir de esos años la comunidad vivió la peor época llena de represión policíaca y de miedo pues cientos de judiciales policías llenaban las calles principales de la comunidad hacían operativos en la madrugada violentando la privacidad de los habitantes ¿cuál era la intención del estado? los testigos acompañantes del oxiso constantemente caían en contradicciones pues su primera declaración no señalaban a nadie pues argumentando que no fueron testigos presenciales de la muerte del presidente de la asociación de usuarios del río de Escaltenco y en la medida que iban ampliando su declaración iban armando sus argumentos aleccionados por la hermana del difunto en julio del 2006 detienen a Rómulo Arias Mireles su proceso duró tres años y es acusado por el mismo delito de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad fue sentenciado a 54 años apeló la sentencia pero también ratificaron actualmente lleva 12 años cuatro meses en prisión recluido en el mismo penal de santiaguito al compañero lorenzo sánchez berrizaba lo detienen el 11 de diciembre del 2006 su proceso actualmente mañana cumple 12 años de prisión su proceso se cerró en el mayo del 2016 duró 10 años y lo sentenciaron en noviembre del 2017 acusado por el mismo delito de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad su sentencia es de 50 años actualmente se encuentra en apelación de la sentencia el compañero está a un día de mil 12 años en prisión en el mismo penal de Almoroya de Juárez su proceso llevó 10 años el compañero Marco Antonio Pérez González también también se encuentra sentenciado a 50 años el 27 de diciembre de diciembre también cumple 12 años también fue sentenciado a 50 años el 27 de diciembre de 2017 y su proceso duró 10 años actualmente se encuentra en apelación de la sentencia acusada por el mismo delito en el mismo año y recluido en el mismo penal y el compañero los operativos de seguridad del Estado de México continuaron en la comunidad los operativos de la Procuraduría del Estado continuaron con la comunidad y en julio del 2007 detuvieron a Dominga González Martínez su proceso duró 9 años y fue sentenciada también el 27 de noviembre del 2017 a 50 años de prisión recluida en el mismo penal de Santiago actualmente se encuentra en apelación de la sentencia y lleva 11 años 4 meses en prisión actualmente hay dos órdenes de aprehensión en contra de dos compañeros por la misma causa compañeros inocentes también que han dejado familia comunidad todo durante el proceso se ha presentado muchas irregularidades las declaraciones testimoniales y careros presenciales son contradictorias confusos y reales entre las consideradas entre las consideradas como víctimas y en ningún momento son tomadas en cuenta las de los compañeros compañeras las pruebas no fueron debidamente valoradas ni aniculadas además de que no se tomó en cuenta la calidad del pueblo originario y con ello el respeto y entendimiento de nuestra justicia ancestral una grave contradicción de los testimonios de cargo es que en la denuncia de hechos mencionan que no son testigos presenciales de la muerte de su compañero sin embargo en sus comparecencias entre abril y mayo mencionan que sin temor a equivocarse Pedro Ren Benito Faustino se llevaron se llevaron golpearon y aventaron la barraca al hoyo exiso sin embargo en la comparecencia de Benito y de Faustino demuestran que no estuvieron en el lugar de los hechos ni siquiera en la comunidad incluso el testigo Adolfo Vázquez Carrasco es una comparecencia mencionada que es la hermana del difunto quien lo alesionó para decir a quien señalar parece que el juez hace una sentencia y después solo corta y pega para dictar sentencias a otros dos compañeros pero ¿por qué acusar a los defensores del agua de la comunidad por el delito que no cometieron? desarticular el movimiento en defensa del agua castigar a los que se organizan en defensa de su territorio como el compañero Fidencio Aldama de Loma de Bakún de la tribu Yaqui del estado de Sonora es la forma de cómo el estado defiende a los intereses de los empresarios y no siendo los únicos compañeros afectados por este mar el Congreso Nacional Indígena la casa de los pueblos originarios ha corrijado a muchas luchas en todo el país nuestros hermanos y hermanas de todo las geografías nos han enseñado y demostrado que otro mundo es posible que ante el despojo y la represión no se calla y se obedece al contrario se lucha y se organiza la comunidad de Tlalisco ya había participado en el CNI en el 2001 pero después de lo ocurrido en el 2003 fue seguir apoyando fue seguir apoyando hasta el 2015 un año después del surgimiento del movimiento por la libertad cuando nos volvimos a integrar al CNI ahora más fuerte y sin miedo para exigir la libertad de nuestros compañeros y compañeras y de todos los presos políticos en el 2016 la comunidad de Santana de Tlalisco en la reunión nacional ampliada del Congreso Nacional Indígena considera a nuestros compañeros presos como presos del Congreso Nacional Indígena en 15 a 15 12 11 años de prisión de nuestros compañeros exigimos la libertad inmediata y absoluta de Pedro Sánchez Berriosábal Teófilo Pérez González Rómulo Arias Pireles Lorenzo Sánchez Berriosábal Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez y la cancelación de las dos órdenes de aprehensión el movimiento por la libertad de los defensores del agua y de la vida de San Pedro de Tlalisco y el compa Fidencio al dama de la tribu ya que invitamos al pueblo de México y a los medios de comunicación y a las y los compas artistas diseñadores gráficos músicos poetas escritores bailarines y a grupos colectivos y comunidades del campo y de la ciudad de México y del mundo que se integren y forman parte de la campaña nacional e internacional por la libertad de las y los presos políticos de Tlalisco y de la tribu ya que desde sus geografías a sus modos y tiempos para que exijan con nosotros la libertad de nuestras compañeras y compañeros la solución no va a venir de los de arriba y lo sabemos juntos los pueblos indígenas y la sociedad civil hemos demostrado que podemos apoyar las luchas de abajo y a la izquierda caminar con paso firme construyendo otro mundo posible con el arte con la ciencia la música es por eso compañeras compañeros que los invitamos a participar con pequeños granitos de arena y si bien parece que es poco en realidad es mucho más cada pinta mural gráfico canción danza poema foro concierto publicación actividades culturales que ustedes hagan contribuyen en la exigencia por la libertad de nuestros compañeros de antemano gracias por escuchar y solidarizarse presos políticos libertad movimiento por la libertad de los defensores del agua y de la vida de San Pedro de Canisco diciembre del 2018 gracias quiero pedir una disculpa y pues a veces se ve fácil pero es muy difícil recordar la fecha de su detención mañana son 12 años de que detuvieron a mi esposo mañana 11 de diciembre y el día 12 de diciembre de ese mismo año nos tocó ir a verlo por primera vez ahí en el recorrupción el recordar que cuando yo iba saliendo de donde estuve platicando con mi esposo en el camino me encontré con el con el compañero Marco Antonio cuando la policía lo llevaba lo llevaba porque al otro día cuando yo iba saliendo de ahí esa hora también había detenido al compañero Marco Antonio y no es fácil no es fácil recordar como como a personas que defienden sus derechos como a personas que que luchan por por tener agua en su comunidad las traten como a delincuentes se los llevan como a personas delincuentes cuando realmente no le deben nada a nadie sino simplemente luchan por por tener lo más preciado que es para la vida el agua entonces no es fácil vivir 12 años con personas inocentes en la cárcel no es fácil saber que dos que dos personas tienen orden de aprehensión y que también pueden correr la misma suerte de que también tengan una sentencia de 50 años porque sabemos que los indígenas todos los indígenas del mundo que luchan por lo suyo son perseguidos por la justicia son encarcelados son desaparecidos y a veces hasta son muertos por defender lo que es suyo lo que les pertenece y lo que a nadie le han robado precisamente por eso yo me encuentro de esta manera porque es muy difícil recordar las fechas más tristes más agruciantes y más desagradables que a nosotros nos ha tocado vivir en nuestra comunidad una disculpa a todos los compañeros y a todos los presentes muchas gracias por su por su participación y por estar aquí con nosotros bueno compañeros pues como podemos ver si es es un poco difícil tocar estos temas más en las fechas recientes el día de mañana se cumplen 12 años de aprender a luchar y de de vida de la actriz les voy a dejar la participación de la compañera y esposa de Luis de 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 compañero de Fidencia nos mandó tal vez que ella no está presente pero nos mandó su participación para debajo a Fidencia al dama lo está culpando por homicidio por el homicidio de Cruz Wittimia Piñas pero a Cruz Wittimia Piñas en los dos se salió que a él le dispararon con un arma calibre 22 y ese día Fidencia estaba de vigilancia guardia comunitaria o policía comunitaria de nuestro pueblo de nuestra guardia tradicional y él portaba un arma calibre 45 entonces pues como ustedes pueden ver es mucha la diferencia un calibre 22 con un calibre 45 ese día nuestros hermanos de nuestro pueblo de la tribu yaqui llegaron a atacar nuestra guardia tradicional nuestros recintos sagrados porque lo que ellos querían era poderarse de nuestra guardia para imponer su autoridad para que esa autoridad firmara el paso del gasoducto a ellos a nuestros hermanos a los que llegaron a atacar nuestra guardia y a los que habían pagado 7 millones de pesos la empresa del gasoducto y el gobierno del estado no les había dado cargos nuevos entonces para ellos era conveniente tomar la guardia e imponer su autoridad ese día 21 de octubre los mismos nuestros propios hermanos que llegaron a atacarnos ellos fueron los que empezaron a culpar a Fidencio al dama que él había asesinado a Cruz Putina a Piña esa misma tarde que ellos lo lo dieron a Fidencio entre todos lo golpearon lo persiguieron porque pues él tuvo que correr y resguardarse en el monte entonces ellos lo siguieron y pues hasta donde pudo lo pudieron seguir porque pues él siguió corriendo porque pues él tenía que salvar su vida porque ellos estaban están aferrados de que Fidencio al dama Mato Cruz Putina entonces ellos mismos los que lo culparon que son los propios hermanos que llegaron a atacarnos se pusieron de acuerdo lo planearon consiguieron o buscaron testigos que ellos mismos compraron y que pues ellos dijeron que Fidencio al dama Mato Cruz El día 27 de octubre que fue una semana después del ataque del 21 de octubre nuestra autoridad para que se aclarara todo pues pide el apoyo de la fiscalía del estado de Sonora ellos vienen el 27 de octubre vienen por la tarde a nuestra guardia tradicional traen un móvil que se llama Hércules suben muchos a declarar todos los de la vigilancia a la policía comunitaria Fidencio al dama sube hasta lo último cuando Fidencio al dama sube a ese móvil llamado Hércules y dice su nombre su apodo lo que ellos hacen es apagar luces y salen salen de la guardia a todo lo que da el carro el móvil y se lo llevan se lo llevan a Ciudad Obregón a la procuraduría de justicia ya cuando llegan a la procuraduría de justicia es donde le muestran la orden de aprehensión a Fidencio al dama pero ¿por qué esa orden de aprehensión no se la mostraron en la guardia tradicional en frente de la tropa en frente de la gente en frente de las autoridades tradicionales que ahí estaban? ¿por qué ellos no hicieron eso? ahora al contrario se llevaron a Fidencio al dama los secuestraron porque pues la orden de aprehensión se la dieron ya cuando llegaron a la procuraduría y no cuando ellos salieron a todo lo que da el carro de la guardia tradicional entonces a él nada más lo hacen que firme papeles ahí en la procuraduría él les pregunta que si para qué son esos papeles y nadie le contesta de ahí se lo llevan al Cerezo o sea al centro de readaptación de ahí de Ciudad Obregón y de el 27 de octubre ahí cuatro meses después le hacen la primera audiencia en donde pues obviamente lo están culpando de que es el asesino al año le hacen le hacen el juicio y es donde declaran la esposa de Cruz Guitimea Piña a favor de mi esposo que es Fidencio Aldama Pérez ella dice que pues Fidencio Aldama Pérez no lo mató que ella nunca miró que Fidencio Aldama Pérez lo mató que nunca le había disparado de hecho hasta las hermanas de Cruz Guitimea Piña declaran a favor de Fidencio Aldama Pérez pero aún así después de haber mostrado esas declaraciones esos testigos incluso hubo un testigo que dijo que Fidencio Aldama no lo mató pero que si si mira quien lo mató en realidad quien fue el asesino y ni así no ni aún así el juez dijo que era culpable y le dieron 15 años con 6 meses yo ya y así fue como quedó todo comprado por el gobierno eso es un poco de lo que de lo que pasó en nuestro pueblo y de lo que sigue pasando con Fidencio Aldama que es un preso político ahorita en estos momentos el caso de Fidencio está en el amparo se supone que ya está en el colegiado de Mucillo Sonora pero el magistrado al que le tocó el caso de Fidencio Aldama pues simplemente no lo ha revisado no lo ha visto no no tiene interés ¿por qué? porque está con el gobierno también me imagino igual por eso es que ni siquiera no ha habido un avance de nada sobre el caso de Fidencio nosotros estamos esperando que pues a ese magistrado que le tocó lo revise pero pues antes de eso nosotros queremos hacer una una manifestación un acto de presencia al colegiado de Mucillo Sonora lo estamos planeando para el 18 de este mes 18 de diciembre espero que ustedes desde la Ciudad de México nos apoyen ese día y hagan una pequeña manifestación en apoyo a Fidencio Aldama Pérez pues eso sería todo más o menos un poco de lo que le pasó a Fidencio gracias a todos saludos bendiciones buenas tardes somos alumnos bueno pues esas fueron las palabras de la esposa de Fidencio Aldama de la tribu yaqui como pudimos ver estos son dos pueblos originarios dos pueblos que se han organizado a través del tiempo para defender su territorio tal vez no estén cerca juntos en geografías pero pues estamos cerca en corazones porque pues buscamos lo mismo la libertad de los presos nosotros ahorita somos dos dos luchas del Congreso Nacional Indígena que se unen para exigir seguir exigiendo la libertad de los compañeros pero no solo los presos políticos del CNI sino todos los presos que han sido encarcelados injustamente por buscar el reconocimiento de sus derechos al final habrá una sesión de preguntas por si algún medio tiene algunas o para que las vaya elaborando y ahorita vamos a escuchar al abogado de Lorenzo Sánchez gracias compañeras compañeros todos en un hecho inédito en la historia mundial nueve relatores de la organización de Naciones Unidas y el alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas diez instancias se unen para hacer una sola convocatoria la libertad inmediata e incondicional de los defensores del agua y la vida de San Pedro Planisco diez instancias de la ONU que hacen un comunicado conjunto y que se hizo un público la semana pasada que aquí hay un ejemplar si alguno de los medios de comunicación no lo tuviese y lo quisiera tener con mucho valor proporcional cuatro ejes son los que rigen este posicionamiento de la ONU en el caso de Planisco la violación de la presunción de inocencia la falsa valoración de los testimonios la nula individualización de la pena y la duración de la mala